Si la dulce melodía de mi arpa te harán suspirar, al oír mi voz llorarás Por un capricho me has abandonado, por darme celos te has ido con otro Estás jugando con mi sentimiento, sigue tu vida como tú lo quieras Un chisme falso nos ha separado, injustamente me has abandonado Dejas sufriendo mi noble corazón, te vas riendo de mi triste suerte Solo por tus falsos celos, nuestro amor se destruyó Tal vez ingrata con tu amor voluble, puedes hallar muchas ilusiones Si no consigues andarás sufriendo, maldigando de haberme perdido ¿Con qué derecho quieres volver? Si ese derecho no tienes ya Si me cambiaste por otro amor, sigue tu vida, no vuelvas más ¿Con qué derecho quieres volver? Si ese derecho no tienes ya Si me cambiaste por otro amor, sigue tu vida, no vuelvas más Si decidiste marcharte, anda vete nada más mujer En el camino de la vida, encontraré otra mujer que me ama Vamos ahora, es eso Tu amigo, diamante del arma Ey, 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 eso Esa media vuelta A bailar plaquita Y siempre, toda la vida Grabando Grabando En Epi Estudios Para mi amigo del alma Florian Casimiro Dos más Y me voy